Ven Estoy rindiendo este examen de saber mostrarte amor Ven, examinar cada cosa que te voy a decir Para llegar a lo profundo de tu corazón No hay que exigir al amor, solo se da de corazón El simple hecho de nuestra existencia Con el tiempo, con el tiempo se demuestra que hay en nuestro Con el tiempo, con el tiempo de los ojos Y explicar con palabras sencillas que hay en nuestro interior Y extender mi mano hacia ti Entre las hadas para caminar junto en la ciudad Es evidencia de mi amor Por vos no quiero evitar este amor que sentimos los dos Es un día estupendo cuando mostramos nuestro corazón Y es eterno el día cuando estoy a tu lado Amor Estoy rindiendo este examen de saber mostrarte amor Examinar cada cosa que te voy a decir Para llegar a lo profundo de tu corazón No hay que exigir al amor, solo se da de corazón El simple hecho de nuestra existencia Con el tiempo, con el tiempo se demuestra que hay en nuestro Con el tiempo, con el tiempo corazón Y explicar con palabras sencillas que hay en nuestro interior Y extender mi mano hacia ti Entre las hadas para caminar juntos en la ciudad Es evidencia de mi amor por vos No quiero evitar este amor que sentimos los dos Es un día estupendo cuando mostramos nuestro corazón Y es eterno el día cuando estoy a tu lado Amor Estoy rindiendo este examen de saber mostrarte amor Examinar cada cosa que te voy a decir Para llegar a lo profundo de tu corazón No hay que exigir al amor, solo se da de corazón Solo existe tu amor por siempre Corazón Solo o tú Solo o tú Amor Solo o tú Amor El hecho de nuestra existencia Con el tiempo, con el tiempo se demuestra que hay en nuestro corazón Con el tiempo, con el tiempo se demuestra que hay en nuestro corazón Y extender mi mano hacia ti Y entrelazarnos para caminar juntos en la ciudad Es evidencia de mi amor por vos No quiero evitar este amor que sentimos los dos Es un día estupendo Ven 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 Gracias por ver el video.